Con ese lunar que llevas y el hito lindo junto a la boca No sé lo de esa rabia y el hito lindo que a mí me toca Con ese lunar que llevas y el hito lindo junto a la boca No sé lo de esa rabia y el hito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores porque cantando Corazones, ay, 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 canta y no llores porque cantando Se alegra y el hito lindo junto a la boca Ay, os quiero, os quiero, ole, 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 ole Aywes, ay, canta, take a picture